Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Ray el Panda en un video de Michael Zombies, el pana Miguel. El día de hoy, gente, vamos a probar la actualización de Bug Fixing y obviamente de broma, para la gente que no sabe, vamos a hablar un poquito al respecto. Muy bien, vamos a ir a solo y nuevo escenario, gente. One window o una ventana, ¿sí? En fin, arreglaron varias cosas, ¿sí? Arreglaron varias cosas, no todos los problemas, pero arreglaron poquillas cosas, ¿ok? Entre esos problemas de colisión, entre ellos que los zombies se daban media vuelta a todo el mapa para atraparte cuando te detenían enfrente, ¿sí? Muchas cosas, gente, muchas cosas. Este mapa es una referencia a los mods de Call of Duty Zombies, donde igualmente, como se llama, existe la pantalla One Window, ¿sí? Entonces, la pantalla es muy decepcionante, pero muy divertida, ¿sí? Solo hay que saber jugarla. Entonces, ¿decepcionante en qué modo? Bueno, lo van a ver, gente. Bueno, como pueden ver, solo hay una ventana y aquí está todo lo que ocupamos, gente. Lo que pasa es que esta actualización es como para reírse un rato, ¿sí? Lo que significa que si te enojas, vas perdiendo. Qué rara está la hitbox de ese huevo, ¿eh? En fin, encontrarás muchas, muchas referencias en este mapa. Entre ellos, las armas y los skins de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, son los admins, ¿sí? Son los creadores del juego, los que metieron su esquina aquí nomás para reírse un rato, ¿sí? Incluso los sonidos de los zombies son referencia a los juegos de zombies que habían hace mucho tiempo, ¿sí? En Roblox usaban estos gruñidos de zombies, ¿ok? En este escenario no puedes comprar cajita... No puedes comprar cajita. Bueno, esta madre, el Pack-a-Punch. Porque lo pusieron arriba para burlarse, ¿ok? Pero como les digo, gente, solo añade poquito reto, ¿de acuerdo? Siento que este escenario se va a volver una... Se va a volver una de las más jugadas rápidamente. Por el hecho de que vas a poder farmear mucho. Miren, aquí hay una primera referencia, gente. Esta arma, mírenla. Así se miraban las armas de Roblox, güey. En los años como 2010, más o menos. Mirenla, toda fea, sin skin, güey. Toda... Toda huilita, ¿sí? Como les digo, el mapa es referencias, ¿ok? El mapa es referencias. Si no te gusta el mapa o algo así, no importa, no lo juegues, ¿ok? Pero si te enojas, estás perdiendo, güey. Porque acuérdate... Acuérdate que los admins también son trolls. Y mira esto. Una cuerno de shivo del 2009, güey. Uf, exquisito. Mira esos gráficos, papá. Mira esos gráficos. Está tan suculento que voy a recargar varias veces, güey. Pero primero, una sodini. Aquí principalmente es invertirle la recarga rápida, gente. La verdad, no vale la pena revivir una vez que te tumben. No vale la pena para nada. Porque, obviamente... Si te tumban, ya no va a haber forma de que te recuperes. A menos que te toque un milagro, ¿no? Apenas así. Vamos a lanzar unas pokebolas. Pero sí, como les digo, aquí puedes venir a juntar dinero. E intentar hacer un récord, no sé. La verdad, estaría divertido ver cuál es la marca que la gente puede llegar en este mapa. Pero recuerden, gente. En el orden de importancia de las sodas, es la soda verde. Porque siempre tienes que estar disparando. Y luego comprarte la soda naranja. Para que tus armas peguen más duro. Una Raygun, güey. Sé que me voy a morir por culpa de la Raygun. Pero la voy a comprar de todos modos. Ahí está. Todas las sodas. Perfecto. No sé para qué me tomé la azul. Ah, ok. Otra cosa que no he explicado, gente. Porque creo que ya saben. Que es que los power-ups no van a salir. Porque los estoy matando ahí. Los zombies tienen que salir de la ventana. Si quiero power-ups. O sea que me conviene dejarlo salir un poquito. Esto, pero hay momentos en los que se te descontrola. Si tienes que estar controlando la oleada, viejo. O sea, sí. Se volvió League of Legends técnico esto, güey. Tienes que hacer que los minions avancen. Que hagan su push. Y luego te los chingas. Mira ese. Mira eso. Es peligroso eso. Pero recuerda, gente. Tiros a la cabeza. ¿Sí? Del pecho al cuello. Para que puedas hacer tu farmío. Vamos a comprar otra caja. Vamos a ver qué otra referencia nos encontramos. Una Thompson. Eh, muy clásica la Thompson, gente. Otra cosa de referencias, gente. Antes las armas o los juegos de Call of Duty Zombies ni siquiera tenían modelos de armas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tú mirabas una imagen en PNG que simulaba el arma y los brazos del personaje. ¿Sí? Como les digo, así. O sea, yo he jugado juegos de Roblox ya bastante tiempo. Por lo cual jugar este mapa es gracioso, güey. ¿Sí? Es gracioso porque no importa cuánto pasen los tiempos, güey. Los gráficos van cambiando. Pero de todos modos... De todos modos seguimos jugando lo mismo, güey. O sea, para que vean, güey. Los buenos juegos envejecen muy bien, güey. ¿Qué? ¡Uy! La Wanda Guafa. La Wanda Guafa. ¡Wua! Ese güey se está convirtiendo en Super Saiyajin. Pero no puedo tener la Wanda Guafa, güey. No puedo tener la Wanda Guafa. ¡Uy! Mira esto. Hola, guapo. Que te va bien. Voy a recargar suculentamente. Mírenos ahí todos. Hola. Se cayó el... O sea... ¡Ay, Dios, güey! ¿Qué es esto? Mírense, men. Pero si se cayó el zombie, ¿qué va a pasar, güey? Otra vez tú. Pues, Matanga. Qué bonito se ve la... Qué bonito se ve esta cosa. Hola, guapo. Como que se tardó un ratito en encontrar que ya no había zombies, güey. Pero mejor que en el de Mario. En el de Mario, pinche zombie no spawneaba. Ay, valía madre, güey. O sea... Aquí por lo menos... Podías... Aquí por lo menos te lo resumen. Pero bueno. Hablemos un poquito de Roblox de la vieja escuela, güey. Resulta que antes, gente... Antes... Todos tenían el cabello... Bueno, no siempre. Pero muchos tenían el cabello de tocino, güey. No sé si ahora lo cobran. Pero antes todos los Robloxianos eran así de amarillos. Pero después salió ese infame cabello de tocino. Que se puso demasiado de moda. Y... No digo que sea gracioso. Pero pues... Les empezamos a llamar los cabezas de tocino. ¿Sí? Porque pues literalmente... Parecía tocino la... La textura. Una cuerda de shiu. Me la llevo. La verdad, solamente están saliendo dos armas. Y yo quiero mostrar todas. Así que... Qué triste. Pero no pasa nada, gente. Estamos leveleando. Estamos sacando dinerito. Lo cual, pues... Aquí ya empieza lo que vendría siendo... La estrategia para hacer dinero. O sea que mi video anterior acaba de quedar obsoleto. Lamentablemente. Porque aquí nada más venir a tirar balazos. Pues ya es todo lo que ocupas, ¿no? ¿Qué más les puedo decir, güey? Eh... Ah, sí. Que... 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 Roblox siempre ha tenido muchos juegos de zombies. ¿Sí? Parece que no. Pero aparte de los juegos de ahorita. Que son de robots y así cosas así. Eh... Es curioso, güey. Mira, hasta la sangre es... Hasta la sangre. Son cuadritos de Roblox, gente. Opa, opa, opa. Me cojo sin balas. Pa' atrás, viejos. Pa' atrás. Pa' atrás. ¿What? ¿Otra? Ah, pero esta sí es la mía. Oh, ok. Ulala. Entonces, este cuerno de chivo... Este cuerno de chivo tiene versión chafa y versión rechafa. Ok. La rechafa es la mía, eh. Obviamente, la otra es Scott, güey. ¿Qué es? Una P90. Me la voy a llevar. Ah, tiré balazo. A ver. ¡Waah! Locatiz. Una lanzagrapas. Una lanzagrapas. Qué feo apunta, güey. Pero acuérdense, gente. Así se miraban las armas. Sí. Low police. Sin textura. Uy, dinero gratis. Exquisito, papi. Exquisito. Bueno, pues ya sabemos dónde levelía y dónde subir dinero. ¿Cuánto dinero tengo, güey? Creo que ahí no era. Bueno, sí era, pero no me fijé, güey. Sí era, pero no me fijé. Aunque tengo el arma con la suda verde, siento que recarga muy despacito, eh. Esta cosa. Y subimos nivel. Especialista. Wanda Wafa. ¡Súper Saiyajin! ¡Coco! El problema de la Wanda Wafa es que... Mira esto. Se está rotando armas hasta que... Esto se convirtió en un Goon Gameway. Bueno, ya tenemos 20.000 monedas, lo cual está chido. ¿Sí? O sea, que me puedo quedar aquí tirando con la Raygun y no pasa nada. Pero, pues, no pasa nada, gente. Estamos bien, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito sobre el texto de esta cosa. Poquito, poquito, ¿de acuerdo? Resulta ser gente de que... No hallaban qué meter realmente al mapa. Ni mapas, ni modos de juego, ni nada interesante. Así es que simplemente arreglaron poquitos bugs y dijeron... No, porque no, como no le hemos metido nada... Y Roblox ocupa que le metas contenido a tus juegos y no te deja de promocionar. Entonces, se les ocurrió la brillante idea de crear este escenario tan extraño y tan... Tan minimalista. Pero, obviamente, con sentido del humor, ¿no? Obviamente, está hecho... De adrede para ser feo, ¿sí? O sea, solamente con leer eso, ¿sí? No pa' que punch, lol. O sea, simplemente con eso te debes entender que... Los desarrolladores también se quieren divertir y no nada más se quieren matar haciendo juego. Que es bastante respetable. Vamos a agarrar esto porque quiero money, mucha money. ¿Cuánto dinero podría juntar? Ya tengo 24, güey. Vamos a ver cuánto podemos juntar. Y una vez, gente, pueden ir poniendo en los comentarios si quieren cuánto creen. O es más, no, no lo comenten, güey. Puro pedo. No, no, no. No seamos... No seamos así. Pueden poner en los comentarios al final cuánto dinero creen que voy a hacer y a ver si le atinan, güey. Ronda 17. ¡Uy, ya pa! La Heavy Machin Gun. El problema de la Heavy Machin Gun es que tarda mucho en recargar, güey. Aquí las armas que recargan muy lento, como las torretas, gente, no están recomendadas para un jugador, ¿de acuerdo? O sea, no están tan recomendadas. La verdad, si pueden cambiar el arma, cámbienla, güey. Porque, como ven, tardas bastante aún con la soba verde. Otra cosa que puedes hacer para liberar la carga es gastarte toda la torreta. Sí, gastarte toda la torreta y cambiar a la otra arma que tengas. Y luego, cuando tengas chanza, ver si puedes cambiar, recargar esta arma. Pero, pues, como les digo, estás muy expuesto, pues. No hay mucho espacio. Por lo cual, si un zombie se mete, probablemente todos los zombies se metan y estés en problemas. Entonces, estén al pendiente de los zombies, al pendiente de la caja también. Pero, pues, sí. Hola, guapo. Como no han dejado salir los zombies, ni Max Amu, ni nada de eso, ¿eh? Pero acuérdense, gente. Si salen de la ventana, nos arriesgamos a que nos maten. Así es fácil. Por eso, intento llevar un control aquí en la ventana, como cualquier persona. Pero yo, originalmente, jugaría dejándolo salir un poquito. Pero, como no quiero, pues, me... Simplemente por el riesgo que conlleva que me agarren recargando esta madre. Voy a recargar una vez más. Y voy a comprar caja. Háganse para atrás, perros. Háganse para atrás. Para atrás, para atrás. Ya vamos en la ronda 19. ¡Wow! Lo bueno es que no aparecen perros, ¿ok? O sea, lo único que agradezco es que no aparezcan perros. Pero a mí se me ocurre... A mí se me ocurre... ¿Qué es esto? ¡Una pistolini! ¡Wow! ¡Una guanta! ¡Mr. White! ¡Oh, oh! ¿Esto no mata? ¿Esto no mata? Ok, cambio de arma. ¿Por qué no mata? ¡Wow! ¡No mata! Me trolleaban, me trolleaban. Yo pensé que mataba, pero no. La Walter Mercado no mata, gente. Cuidado. Cuidado que se las trollean. El cabeza de huevo. ¡Huela, guapo! Todo tranquilo, ¿eh? Vamos muy buen control de oleadas. Me pregunto cuántas rondas puede hacer uno aquí, güey. Obviamente, un sniper no la agarra, gente. La neta, no agarra el sniper. Tiene muy poca cadencia. Y cadencia significa... Tiene muy poca velocidad de ataque. Así de fácil, ¿sí? Vas a disparar despacito y te van a matar, güey. Así. No es muy buena el sniper a rondas altas, ¿ok? Ni en la cabeza. O sea, no. Simplemente sigue tirando balazos con lo que tengas. De preferencia, intenta no agarrar la pistolita. Aunque me acaban de salir porque luego te trollean. ¿Cómo que se me acaban las balas, papá? No. Dame algo, chilo. Una Raygun. ¡Apa! ¡Apa! ¡No, no, 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 no! La Raygun es peligrosa, güey. La Raygun es peligrosa. Porque una vez que se meten los zombies... ¡Uf! A recargar. Recarga sensual, mira. ¡Wah! ¡Click, click! ¡Aha! ¡Éntrale, prrss! ¡Éntrale! ¡Wah! La cuerno de chivo ya no mata, ¿eh? La cuerno de chivo ya no mata. Y es bastante poderosa, ¿eh? Ronda 21. Para este momento yo ya tendría paka punch, ¿ok? Así es que... Es bueno saber que esta madre mata, aun cuando no... Cuando ya no debería, pero pues bueno. ¡Ay! No puede ser. Bueno, vamos a seguir comprando armas. Antes de que nos quedemos con algo chafo. ¡Uy! ¡Dinero por dos! ¡Uf! ¡Apa! ¡Delicioso! Volvió, ¿eh? Simplemente rellenaron las balas, güey. Así es rico. Así exquisito. Algo... Algo que me molesta es que... Están todas las oas juntas. Y puede llegar a molestar. Siento que vieron haberlas silenciado. ¿Sí? Siento que vieron haber silenciado el... El audio de las... De las máquinas de sodas. O sea, pequeño detalle sin importancia, ¿no? Pero pues... Estamos hablando de que vas a encerrar a seis jugadores. En este mapa tan chiquito. Todos van a estar disparando. Y las máquinas van a estar sonando a lo loco. Pues no se oye... Bien chido que digamos, ¿ok? ¡Oh, oh! ¡Mr. White! No, no mata. ¡Uf! Casi me mato yo, ¿eh? No, sí mata. Pero me mata a mí. ¡Uy! Checa todo esto. ¡Classic MP5! ¡Aloque raja! ¡Dios! Oye, las armitas estas pegan bien machín, ¿eh? Así, güey. Así me gusta, güey. Minimalista el juego. Exquisito. Pocos gráficos. Mucho daño. Aquí sí pueden decir puro skin, ¿eh? Coman sangre cuadrada, mendigos. Coman sangre cuadrada. Es pobre nubsito. Le disparé a donde no debía. Quiero tomar soda, pero no puedo. A ver. Ya me acabo. Se me va a acabar, güey. ¡No! Se me acaba la nostalgia. ¡Uy! La Wanda Guafa. ¡Ah! ¡Una bazooka! Explosión Bloxy se me mueron, güey. ¿Qué es esto, güey? ¡Uy! ¡Wow! De hecho, yo tengo una camiseta, güey, con ese logotipo, güey. Es viejísimo, güey. ¡Opa! ¿Está muerto? No sé, pero... No sé si estaba muerto, pero no me iba a arriesgar, güey. Oye, esto sí mata, ¿eh? ¡Uy! Bienvenido. Bueno, me está sirviendo bastante la Raigun para controlar oleadas, pero casi me mata varias veces. Una escopetita chafa. No, no sirve. No sirve, gente. Ya la probé esa escopetita y no. La probé en el... En el de Gaillant y no. La verdad no va en la pena. ¡Mira lo que raja esto! No, pega como cola loca esta madre. Pega bien duro. ¡Hola! Está bien, güey. La nostalgia está bien, ¿ok? Lo interesante es que la gente que vea... ¡Hazte para allá! Que vea este mapa no le va a entender el chiste y pues... No te puedes reír de un chiste si no tienes el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente probablemente no... ¿Hola? ¿Escopeta? No, es escopeta de cerrojo. ¡Wow! Sí me alcanzó a las malas. Oh, gracias. Te quedo mucho. ¡Uh! ¡Maxamu! ¡Maxamu! Ahora tengo más Raigun, ¿verdad? Sí, tengo más Raigun. Perfecto. Está muy rara la hitbarker de este güey en la cabeza. Pero es bonito saber que está sonriendo debajo de esos ojos rojos. Hola, guapo. Ok, tarda mucho si vacío bastante el cargador. O sea que no me lo debo gastar. Tengo que estar cuidando que no se me gasten las balas. Porque al final hace como un gatillazo y no me gusta ese gatillazo. Está muy... Un sniper. ¡Classic sniper! No mata. A ver cómo recarga. ¡Uy! ¡What! Ok. La nostalgia me ha matado, pero eso me lo busqué yo. ¿De acuerdo? Primero la Raigun, gente. Primero la Raigun, porque si no puedo recargar rápido, voy a morir. Primero recargar rápido. Perfecto. Disparamos para quitárnoslos. Compramos este para poder pegar más recio. Este por si me vuelven a tumbar. ¡Ahora sí, mendigos! ¡Ahora sí, mendigos! ¡Salud! Uy, estos zombies están bastante duritos, eh. O sea, los zombies normales usualmente se tienen para pegarte, pero estos no. No puede ser, bro. No puede ser. ¡Ah! La cuerno de chivo me mató. Tengo que quitarme la cuerno de chivo porque me estoy muriendo. ¡Wow! Y me quitaron la soda. ¡Perfecto! ¡Ve lo que me dieron! Bueno, vamos a aprovechar. ¡67 créditos! ¡Wow! ¿Quieren un pedazo del panda? Van a tener que conseguirlo. Por las malas. Creo que es armas y mata, a ver. ¡Wow! ¡Lo que pega el zombie, eh! Todos los zombies atorados en la ventana, bebé. ¡Wow! ¡Bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¿Qué? ¿Qué onda con la hitbox de estos güeyes? Hay algo ahí. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Mira la skin! ¡Uh! Nada de cierto, hombre. Pero, pues, doradito, molito. La guanda guafa. Me la voy a llevar. Vamos a ver si pica. Sí pica la guanda guafa. Ok. Sí pica. ¡Oh! Mata de un tiro, eh. Eso está bueno. Vamos a ver si puedo conseguir otra arma. Aguanta. ¿Qué es esto? ¿Clásic qué? ¡Oh! Es un lanzallamas. Ok. Es un lanzallamas. Relentiza a los zombies, pero realmente no es que les haga mucho daño. Pero fue bueno ver el que lanzaba llamas, eh. O la guapo. La cancita que suena de fondo. No, la de la soda. Me recuerda a la del hombre araña bailando, güey. El hombre araña malvado. Ahí está. Recargas tácticas porque luego... Luego me muero recargando. Debo comprar caja. Ya. Esta mata mientras den la cabeza. Mientras den la cabeza mata. Entonces tengo que apuntar bien con esta. Mi huevo se parece a Sans, pero bueno. Solo le falta el ojo azul y ya. Veintisiete rondas ya, eh. Me pregunté si la gente... ¡Epa, epa! A ver, se fue ya. Si la gente que escribió... ¡Ep! ¿Qué pasa? ¡Ay! Es que me quedé sin balas. ¡Qué animal! ¡Qué animal! Me quedé sin balas por andar observando otra cosa. Bueno, esta es nuestra última down, gente. Está bien para el primer intento, eh. Que dentro de lo que cabe, gente. No fue mi primer intento original, pero... El primer intento original fue porque... Me metí a ver cómo era el nuevo mapa y dije... ¡Buah! Lo tengo que grabar. Dije... ¡Bro! ¡Cambia de arma, por favor! ¡Cambia de arma! ¡No! 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 Que de hecho, pues no es mejor que la que traigo, pero pues bueno. La PPH no tiene daño, así es que... Es cuestión de hacernos de ella rápido. Pero pues, de hacernos bien rápido, eh. Tirar balazos saca mucho dinero. ¿Qué es esto? Una pistometrallita. Sácala. 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 Ya, 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 ya. Ya, porque luego de repente me muero y... Culpa de uno. Culpa de uno. Pon el wafo otra vez. Perfecto. Bueno, creo que voy a aprovechar un momento para tomar su dado. Ok, la wafo te hace el paro. Esta madre mata y ya es la ronda 29, eh. O sea, wow. En el Call of Duty Zombies. Esta madre los electrocutaba, pero ya no los mataba a esta ronda, eh. O sea. O sea que la Wonder Waffle es top tier, wey. Es God, la wafo. Es esta madre, wey. Ahora lo que me gusta de la Wonder Waffle es que te marca cuántos tiros tiene. Dependiendo de los foquitos que tenga a un lado, ¿sí? O sea que no tienes que estar volteando a la derecha para ver cuánta munición te queda. Simplemente mira los foquitos y ya. O sea, de hecho los miras inconscientemente. O sea, ya vas sabiendo más o menos cuánto te... Cuánto tienes que esperar y ya. Lo voy a reparar de una vez. Vamos a comprar arma ya porque ya se me acabó. Muy buena la Wonder Waffle, eh. También la Ray Goin me está haciendo un parote, wey. Es doble filo. Wow. ¡Comen la UG! ¡Comen la UG! ¡Exquisita! Debo cambiar. Debo cambiar de arma. Aguantan dos golpes de Ray Goin por lo que veo. Uy, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Una Saiga! ¡Con la madre lo que pega la Saiga, wey! ¡Wow! ¡Locates! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra arma top tier. ¡Perfecto! ¡Mira lo que pega! Para los... Si no conseguiste la Ray Goin y tienes la Saiga, la Saiga te puede ayudar, wey. A limpiar las oleadas, wey. Está muy fuerte esta madre, wey. Está muy fuerte. No, y mata tirando al cuerpo, wey. Ni siquiera tiro a dar a la cabeza, o sea. Ahora está tirando a la cabeza. No. Voy a caer con esta porque tiene bastantes balas todavía. A ver si podemos sacar algo más chingón. Una minigún, no sé. Algo chido. Max amo, wey. Me voy a quedar más con esta arma. Perfecto. Ya ronda 30, eh. ¿What? ¡Wow! Por si tenían la duda, gente, de cómo se miraba la arma mejorada, aquí está. Dispara tres tiros. Ah, no. Yo, si dejo el botón, disparo mucho, ok. Se convirtió en una ametralladora esto, eh. ¡Uf! Tremenda la Saiga, papá. Recarga. Perfecto. Está chila la Saiga, wey. Está chila. Si me sale en cualquier gameplay de... De Michael Zombie, la voy a usar, wey. Está chila, wey. Le voy a poner attachment, wey. Le voy a poner attachment, wey. Está emperrona. La verdad... ¡Opa! Subí nivel, especialista. Un ratito invertido aquí de tiempo. Probablemente no dan tanto... O sea, porque como no abres puertas ni nada de eso... Pero... A lo que me refiero es que... Hace muy bien su trabajo esta pantalla, ¿de acuerdo? ¿What? ¿Se metió? O sea, ¿le valió el wey? Opa, me quedé sin malas. Perfecto. Vamos a cambiar. Adiós, Saiga. Siempre te extrañaremos por el arma chingona que... Que se mejoró sin permiso, pero bueno. Clásica aguja otra vez. Esto mata mientras tira la cabeza. De hecho, ya en su mayoría todas las armas hacen eso. No. No voy a agarrar esa madre, wey. Me voy a condenar. Ya a este nivel ya no puedo agarrar armas chiquitas, wey. Si o no se parece a Sans, wey, cuando se está levantando el zombie, wey. Bueno. Está bien. Estuvo decente, ¿sí? Estuvo decente. Estos weyes dicen que... Estuvieron comiendo... Pues mucha comida chatarra cuando valoran, dice, ¿sí? Y dice, si yo fuera al desarrollador Yo subiría un mapa cada día Dice, todos lo amarillan Dice, cada uno Cada update Toma cinco meses para hacer Así es que Seriously ¿Qué tan difícil puede ser? Michael Zombie Smith Pues no sé Está bastante entretenido 31 rondas, ganamos bastante dinerito Bastante experiencia Así que solo quedaría Ver lo que me salió en la tienda P de pato y returto lobby Vamos a ver que me dieron Ok, tenemos ¡Wa! ¡Hace dinero! No es cierto, yo también traía dinero Vamos a ver Que venden en la tienda Venden Pues pura basura de hecho ¿Qué es esto? ¡Aco! Bueno, ocupo comprarle cosas a la escopeta A ver, tengo 14.000 Si compro cosas de 1.000 Me lo puedo comprar casi todo Casi todo y nada más por jugar esa pantalla 1.000 Ochocientos 1.000 1.250 La voy a dejar para el último 1.100 también Sí 1.050 Sí me lo voy a comprar ¿Por qué no? 1.800 1.050 1.100 1.800 1.400 1.100 1.100 Y me compré toda la tienda Wey Me compré toda la tienda Gente A la madre Qué buen farming Qué buen farming Gente Carito Había cosas bastante baratas Sí Bastante baratas Pero también había otras cosas como costositas Pero pues da igual Bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el video Espero que sea entretenido Se hayan reído Se hayan desestresado Y recuerden que Tómenselo como un chiste La actualización es más para que nos reíamos Y ya Y pues también para decirles a la gente esta que Se la pasa Hostigando a los creadores del juego Que es como Suban updates Y madre Que pues que se calmen Porque luego hacen estas cosas ¿No? Lo dice el señor pelo Con su Ruta genocida Wey Sí Así que también Sí Tengan cuidado gente Recuerden que la gente no vive de esto Sí O sea Es un proyecto y ya Así como Como tú juegas fútbol a la mejor Y pues no vas a jugar De 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 mundiales ¿Ok? O sea Tú es un pasatiempo y ya Consume parte de tu vida Pero no tiene por qué ser siempre todo Y pues ya Basta de reflexiones Zenen Bañense Y como yo ya zené Pues me toca bañarme Sale gente Se cuidan Y nos vemos cuando me gana De subir videos Y creo que debo jugar Animal Royale Y Survive the Night ¿Sí? Sacaron un modo de juego Que obviamente Desde que lo sacaron No me he conectado Y más porque Cuando me iba a conectar Hubieron tres parches O sea Tres parches Es como No mames We Primero arregla el juego Y luego me pongo a jugar We ¿Sí? Pero pues a ver Que vamos a estar jugando Esa madre después ¿Ok? Muchos thank you gente Cuídense Se bañan Otra vez Por si no se han bañado Y ahora sí Yo me voy a bañar Bye Tres parches